Estamos justamente para hablar con uno de los protagonistas de la reunión de ayer de esta charla sobre lesa humanidad y derechos humanos con Daniel Rafeca que es titular de un juzgado federal porteño aquí en la capital federal. Daniel, ¿nos estás escuchando? Sí, Lucas. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Qué tarde, ¿cómo estás, doctor? Muy bien. Bueno, nos parecía importante el debate de ayer porque era un debate bastante, una agenda pendiente, digamos, que tenía la sociedad en un país que sufrió bastante el tema de la trata, el tema del trabajo esclavo y parecía un poco esquizofrénico, ¿no? Mientras jueces como ustedes, como el doctor Casanillo y otros jueces avanzaban en causas que tenían que ver con lesa humanidad, delitos de lesa humanidad cometidos durante el genocidio en la dictadura, simultáneamente estaban moviendo otra violación grave y sistemática de derechos humanos y el tema no era abordado, digamos, o costaba mucho en ámbitos judiciales, en ámbitos académicos, incluso políticos, tratar este tema hasta que Francisco de alguna manera lo instala universalmente en la agenda, ¿no? Sí, la verdad que es cierto lo que vos señalás de una suerte de esquizofrenia. La verdad que no lo había pensado desde ese ángulo, pero es una referencia muy apropiada para lo que pasó durante los últimos, por lo menos los últimos 15 años, en donde en paralelo hubo avances muy fuertes en materia de investigaciones de crímenes durante la dictadura y que en paralelo esas mismas fiscalías, esos mismos juzgados o tribunales orales no avanzan con el mismo ímpetu y el mismo esclarecimiento respecto de delitos de la misma índole, porque no dejan de ser delitos contra la dignidad, contra la libertad y a veces incluso contra la vida, contemporáneos, ¿no? Como vos recién mencionabas, sobre todo la trata de personas y la explotación en condiciones infrahumanas o de servidumbre en el ámbito laboral. Uno basándose en el Estatuto de Roma podría plantear que, digamos, no está comprobada la participación del Estado, sin embargo, en toda conferencia internacional, en toda cumbre que hay sobre el tema crimen organizado, se parte de la premisa básica de que es imposible que el crimen organizado actúe reiteradamente si no es liberando territorios y para liberar territorios tiene que haber cierta complicidad estatal, quizá no de todo el Estado, ¿no? Pero, a ver... Bueno, sí, de hecho, Gustavo, vos desde la Alameda lo sabés, igual que nosotros, en los casos en donde se avanza con decisión y a fondo en casos de explotación laboral sistemática o de tratas de personas sistemática, más temprano que tarde se llega a la protección policial del territorio, digamos. La trata de personas o la explotación laboral extrema se da, por lo menos en lo que es la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, se da en un territorio que está firmemente controlado por el circuito de comisarías, policía federal o policía metropolitana, que la verdad que cuando, como vos bien decís, cuando es algo sistemático, permanente en el tiempo, es imposible, yo diría, o muy difícil evitar que la agencia policial no esté, por acción o por omisión, no esté implicada en esos casos. Yo recuerdo, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, me acuerdo que hace tres o cuatro años tuvimos una lucha, pero de años, con un grupo de personas que explotaban galerías en el Berliniers. Y adentro de la galería había, bueno, explotación laboral, había delito, había encubrimiento, se vendían celulares robados, ropa en infracción a la ley de marcas, vinculado con talleres clandestinos, todo un enorme circuito de crimen organizado y de una larga lista de delitos. Bueno, a esa galería las clausuramos, hicimos las detenciones, las procesamos, al tiempo estaban volviendo a operar, los volvimos a clausurar, y de nuevo, ¿no? Una lucha de años. Lo que sucedía ahí, era que la personal de la policía de la comisaría de ese barrio, de la 44, pasaron de recibir dádivas y coimas para la protección, entre comillas, de toda esa explotación, el negocio era tan formidable que estos oficiales y suboficiales de la policía renunciaron a la policía, desplazaron a los cabecillas de la organización y se pusieron ellos al frente de la explotación de toda esa mafia. Es decir, eso me parece que es un ejemplo muy cabal del nivel, digamos, de complicidades que muchas veces vemos, y al mismo tiempo de formidable producción de dinero ilícito, ¿no?, que genera ese tipo de actividad. Es cierto, inclusive yo recuerdo, por ejemplo, vos recordarás que la primera batalla fuerte contra el tema del cierre de prostíbulos fue en Entre Ríos, hace algunos años, allá por el 2006, 2007, incluso la encabezaron quienes ahora dirigen la asociación de mujeres juezas, varias de sus protagonistas, y recuerdo que se derogan las normas que habilitan estos falsos cabaregos, quisquerías, régimen de alternadoras, etc., y pasa un fenómeno raro y es que muchos de los tipos que regenteaban la prostitución o la trata pasaron directamente al narcomenudeo y después hay un montón de... La zona sigue liberada, solo que cambiaron de rubro, digamos, ante el esquema social, pero, digamos, el Estado, o esa porción del Estado, siguen cubriendo, digamos, el delito. Y esto de los saltos de cantidad-calidad, o sea, de la coima a directamente regentear el negocio, bueno, es algo de lo que también hemos visto en la salada, ¿no?, con la policía de la Provincia de Buenos Aires. Mirá, sí, ahora el ejemplo que vos estabas contando recién también me hizo recordar en esto del salto y de la adaptación a los nuevos tiempos del legendario comisario Roberto Rosa, que estaba a cargo del área moralidad, etc., y de la Policía Federal durante décadas, y que era el que desde la Policía Federal controlaba y asignaba la protección a los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires, y había una larga cadena de cohechos, ¿no?, en la cual se sospechaba y había pruebas de que él había participado, y resultó que cuando yo me hice cargo de la causa del primer cuerpo de ejército, acá por el año 2004-2005, había un torturador de propia mano, un interrogador de torturador en el centro clandestino club atlético de la Policía Federal, que se llamaba Clavel, que todos lo conocíamos como Clavel. ¿Quién era Clavel? Era Rosa, el comisario Rosa. Rosa resultó ser uno de los más importantes torturadores e interrogadores de la Policía Federal durante la dictadura. Y terminó, lo detuve y le dicté la presión preventiva, y hoy en día está ya condenado por un tribunal oral a 25 años de prisión por cientos de delitos de secuestros y torturas. Es decir, ahí también tenemos muy clara la continuidad y la adaptación, ¿no?, de estos personajes siniestros de la época de la dictadura que se han reciclado, cambiando en todo caso las etiquetas de los delitos, pero siempre en el crimen organizado. Bueno, recordará, doctor, en el año 2007, cuando todavía, cuando se había llevado adelante la expropiación de los Leti, pero todavía el dueño no lo había entregado, que dentro de los Leti se encuentra un taller clandestino, porque se escapa una costurera un domingo, que no la dejaban hacer quimioterapia, y recuerdo, digamos, que era realmente tremendo, estaba en la propia sala de tortura, funcionaba el taller clandestino. Era increíble, Gustavo, yo lo recuerdo perfectamente, porque yo encabecé esa inspección ocular en lo que había sido ese centro clandestino, en el barrio de Flores, en la calle Belancio Flores, frente a las vías, y nos encontramos con unas habitaciones todas tapeadas con papel de diario, como que los actuales inquilinos no querían ver, no querían dejar ver, digamos, lo que había detrás. Yo ordené que se retirara el papel y nos encontramos con 25 o 30 máquinas de costura. Exactamente. Y, bueno, quedamos todos sorprendidos, no teníamos la menor idea de a qué se estaban dedicando actualmente, por supuesto. A partir de ahí se iniciaron actuaciones, etcétera, pero otra vez, ¿no? Otro ejemplo, esta vez quizás simbólico, de la continuidad entre prácticas de la dictadura y delito organizado o crimen organizado durante la democracia. Así es. Bueno, te pregunto, Daniel, ¿qué te pareció el panel en general, la temática, la cantidad de representantes de soberanía popular que asistieron, intendentes, legisladores, senadores? Bueno, era un arco, era un punto, pero bastante representativo. Mirá, en cuanto al panel, parecía que los cuatro panelistas nos hubiéramos puesto de acuerdo de antemano, en los puntos en común y en la visión que tenemos de los problemas y la importancia, o la importancia que le asignamos a algunas cuestiones. Pero, bueno, esto no fue así. Cada uno de nosotros elaboró en soledad las disertaciones y a mí lo que me sorprendió fue la notable coherencia y coordinación, en todo caso, en los temas que fuimos tratando desde, bueno, tu primera, tu participación en primer lugar, que la verdad que fue extraordinaria y con la comparto en un 100%, como también la de Monseñor Sánchez Sorondo, del doctor Colombo, del doctor Casanelo. La verdad que fue muy compacta, me parece. El panel en sí fue muy compacto. Creo que fue un único mensaje que pudimos transmitir en el sentido de lo que vos recién decías, Gustavo, del mensaje del Papa Francisco, ¿no? Así como hay conciencia y sensibilización ya instalada y es para celebrar respecto del repudio a los crímenes a la dictadura, esto mismo tenemos que trabajar en la política, en la justicia, en los medios de comunicación, en la educación, en la iglesia, para concientizar con el mismo énfasis en los crímenes modernos, con los cuales ustedes vienen trabajando también desde hace tantos años. Y respecto de la convocatoria, bueno, la verdad que en mi caso como hombre de la justicia no es un público al cual yo estoy acostumbrado a dirigirme. Para mí ha sido un verdadero honor y un enorme placer estar en contacto con muchas personalidades que yo respeto y admiro, ¿no? Como los legisladores Tayana o Tomada o, bueno, Daniel Filmus. Conocer también a personalidades como Omar Plaini, que yo respeto muchísimo también, intendentes, bueno, el senador Pino Solanas. La verdad que para mí ha sido un enorme privilegio porque, te reitero, yo me dedico a la actividad académica en la facultad, doy clases a alumnos de grado, posgrado, tengo mi actividad judicial. Para mí el público que ustedes me abrieron ayer ha sido realmente un privilegio. Sí, tiene que ver cuando se... Primero me parece que es inspiración de Francisco que a todos nos logra reunir, inclusive a personas que por ahí ni se hablaban. No sé si ayer viste que había, desde las adhesiones hasta la presencia, había una gran multiplicidad. Pero todos de acuerdo, de alguna manera, en reflexionar sobre estos derechos humanos de hoy. Y me parece muy bueno el aporte que hiciste ayer sobre el tema de las torturas en las cárceles y la herencia de una cultura autoritaria de la época de la dictadura. Pero, de alguna manera, de lo que se trata es de juntar un volumen, volumen de los tres poderes del Estado, en dirección de poder abrir un proceso como fue el del juicio de las juntas. Exacto. Un proceso que lleve una voluntad política colectiva. Y por eso me pareció muy bueno que hayan venido intendentes, incluso algunos vinieron de Carlos Tejedor, de San Vicente, de Alberti, de Colón, exactamente, de Colón. Había varios concejales de San Miguel, porque aparte no hemos presentado, no nos alcanzó el tiempo para presentar a toda la gente que iba llegando. Incluso representantes de organizaciones sociales bastante importantes, estaban de varias cooperativas, de fábricas recuperadas, de gremios, familiar de once, de gremios. Bueno, me parece que de lo que se trata, de alguna manera, es de reunir una especie de cultura del encuentro alrededor de estas temáticas que son tan importantes, digamos, y vos pensás que hay más de 40 millones de personas que están afectadas por el trabajo esclavo, o por la trata sexual, o por el tráfico infantil, o por el tráfico de órganos, es un problema muy candente de nuestra comunidad mundial, ¿no? Sí, yo creo que por eso terminé mi exposición proponiendo que el camino es generar una política de Estado, ¿no? O sea, la política de Estado significa, como vos decías, Gustavo, los tres poderes del Estado, la sociedad civil, todos trabajando en una misma idea, en una misma dirección, ¿viste? Así fue que se sacó adelante la cuestión de los juicios en Argentina, y así es como se saldrá adelante con la erradicación de estos males que vos señalás. Así es, bueno, doctor Rafeca, le agradecemos mucho su participación ayer, la verdad que iluminó bastante el panel. Muchas gracias, Gustavo. Admiramos mucho todo lo que ha hecho respecto a juicios de lesa humanidad. Muchas gracias. Y lo contamos con uno de los jueces federales que va a llevar adelante esta bandera de Francisco, de que estos derechos humanos de hoy sean también considerados como delitos que ofenden gravemente a la humanidad. Por supuesto, cuenten con ese compromiso de mi parte y de todos los compañeros de trabajo acá, de los equipos del juzgado Federal 3. Bueno, muchísimas gracias. Estaban ayer presentes también. Muy bien, muy bien. Bueno. Que tengan un buen día. Un abrazo afectuoso, Gustavo, para vos y para Lucas, y a toda la audiencia. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.